Bueno, muy bien, nos metemos ya en un nuevo segmento de Diario 35, aquí en Sonda TV, les había anticipado, les había dicho, estamos con visita, tenemos a Mariana Tejada, que es profesora de Educación Física hoy en lo que es el Día Mundial de la Actividad Física, por eso hemos querido traerla para que nos aconseje un poco con la Actividad Física, porque por ahí a veces queremos hacer actividad porque nos damos cuenta que necesitamos hacerlo, pero no sabemos cómo hacerlo, y la Actividad Física seguramente no es solamente salir a correr, seguramente tenemos otros aspectos que tenemos que tener en cuenta. Marianela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, sí, yo soy instructora en la parte de fitness y me dedico hace mucho, hace 15 años que doy clases y estoy en la parte fitness con grupos de mujeres, adulto mayor, y he trabajado hace 9 años que trabajo con Dirección de Niñez de Desarrollo Humano con colonias de verano. Así que estoy en toda el área del deporte, activando y tratando siempre de concientizar a la gente lo que es la actividad física realmente. Y hoy viene a ser patria la profe acá al Sonda con vos, ¿cierto? Y trabajo en Sonda, trabajo dos veces a la semana, doy clases de Zumba en la Plaza de Sonda. Mirá vos, así que, mirá, tiene experiencia de sobra, autoridad sobrada para hablar del tema. La pregunta es, Marianela, nosotros, por ejemplo, o aquel que está en la administración pública o que está todo el día en una oficina, está sentado en una computadora o en su casa, en una computadora todo el día y no tiene tiempo, dice, la primera excusa que dice, no tengo tiempo de salir a hacer biofísica. ¿Puede tenerla? Puede hacer. ¿Cómo hace? Es una actividad que se puede hacer, lo pueden hacer todos en realidad. Siempre hay una palabra que siempre es la dedicación y la disciplina y a donde estemos lo podemos hacer. Se llama pausa activa. Pausa activa. Es activar y moverse, es levantarse donde yo estoy y movernos. Eso lo podemos hacer entre 5 a 15 minutos, a 20, durante, estamos en la computadora, nos levantamos, cada dos horas y lo podemos hacer en el lugar de trabajo. Si vos haces esa pausa activa entre 3 y 4 horas, equivale a una hora de actividad física. Es que vale a una hora de actividad física y lo podemos hacer a través del movimiento con el peso del cuerpo de uno, subiendo escalera, trabajando al lado de una silla, movilidad articular, flexibilidad, con el peso mismo de uno trabajamos llevando dos botellitas al trabajo sin hacer a lo mejor un esfuerzo extra o sin tener algún elemento de algún gimnasio, lo podemos hacer. Claro, porque esto es algo de lo que hay estadísticas que indican de que cada vez hay más sedentarismo, en la población mundial, digo, a nivel mundial. Ha habido más sedentarismo y con la pandemia se ha agravado eso. Y el tema ahora de las redes, la parte tecnológica en los niños principalmente, y en los grandes también con el tema del celular y la compu, lleva mucho tiempo donde te demanda, te demanda. Entonces, por ahí está bueno una hora todos los días la actividad física, pero que se tiene que hacer un hábito en las personas, ya tiene que ser un hábito. Y ese hábito también adquirirlo desde la niñez, en la parte del deporte, ya jugando también el niño ya está haciendo una actividad física. Pero es muy importante la pausa activa durante el periodo de trabajo de las personas. Bueno, acá San Juan se dice que en el ranking nacional es una de las provincias que tiene más, la población tiene más actividad física, ¿no? Creo que algo así de cada 10, 7, por lo menos salen a caminar, ¿no? Sí, es así. Ahora la parte del deporte en la actividad ha crecido muchísimo. Toda la parte en las pistas saludables, hay muchos programas en las plazas, en los municipios, en los departamentos, donde se está ayudando a una mejor calidad de vida en la persona. En todo, en la parte de baile, en la parte aeróbica, en la parte de localizada, toda la parte que es deporte y actividad física, se está moviendo muchísimo en San Juan. Es la verdad que ha habido una mejora increíble. Sí te lo puedo asegurar porque trabajo con gente y me dice, yo estuve haciendo en la plaza Santa Lucía de Chimba de Sonda, que estoy yo en la parte de Sonda, y es increíble cómo mejora a la persona la actividad física. Claro, además con estas modalidades que se han creado muchos, sí, hay muchos playones en los municipios. Exacto. Espacios verdes. Espacios verdes, en la parte de los municipios, en los SIC, hay muchos programas de Secretaría de Deporte donde ayuda mucho, y donde ha crecido en demasía la parte a años anteriores, que no lo veíamos. Nosotros teníamos que pagar un gimnasio para poder llegar a hacer una actividad física. Ahora lo tenemos en todos los espacios y gratis. Claro, incluso en los centros para adultos. Para adultos mayores. En adultos mayores yo estuve trabajando en la parte de pandemia para adultos mayores, y mandábamos videos a los grupos donde podíamos hacer desde casa. Y el adulto mayor ahora también está muchísimo, muchísimo activado a eso. Ahora, ¿qué importancia tiene, Marianela, la actividad física, digamos, desde la niñez hasta la adultez, digamos? Y es muy importante en el niño. El niño, desde que empieza a comenzar a jugar, ya se está moviendo, ya está haciendo una actividad. Y de ahí concientizar y tratar de apoyar, educar al niño a hacer un deporte. Es muy importante. Mejora la calidad de vida, ayuda en la parte física, ósea, muscular, y previene de muchas enfermedades que a lo largo de la vida a veces se nota. Se nota la persona que ha hecho actividad física de la niñez en la adultez. Muchísimo. Se nota muchísimo. Mejora fortaleza autoestima, mejora la parte social, el trabajo en equipo, ayuda a la parte emocional. Está comprobado que la actividad física ha ayudado a personas a salir de la depresión. Te imaginas en el niño, que muchas veces está en la parte del crecimiento, donde hay niños que también tienen problemas de autoestima, en la parte física también. Porque también trabajamos con la parte física del niño, donde hay ciertas patologías, donde el niño puede también trabajar. Porque si el niño sufre alguna patología, alguna enfermedad, se adapta a una actividad ese niño. Pero es increíble el beneficio que tiene. Es muy bueno y es muy importante concientizar, apoyar, fomentar la actividad física desde la niñez. Ahora supongo que debe haber, yo en mi caso, un asesoramiento de algo. Porque por ahí yo quiero salir y quiero salir a correr a lo mejor de hacer 10 kilómetros el primer día. No, no es así. No, no es así. Por eso te digo, hay que tener un seguimiento y una planificación para la persona. Primero, por ahí me ha pasado, yo tengo un gimnasio, y donde me ha pasado, me dice, yo quiero hacer clases de trampolín, que es Jean-Feed. Y bueno, por ahí es una persona con un sobrepeso, una obesidad importante. Yo te digo, vos querés esto, pero necesitas esto. Una cosa es querer y otra cosa es lo que necesita la persona. Entonces, es concientizar a la persona de lo que está haciendo. No es ir y decir, empiezo la actividad física, me meto a un gimnasio, me voy a correr, me voy a trotar, me voy a andar en bicicleta hasta el dique y vuelvo. Porque a veces es muy importante saber y tener un seguimiento de la parte física que la persona, porque no sabemos realmente la persona cómo está. Por eso se necesita por ahí un estudio previo o por ahí una visita al médico para decir cómo estoy del corazón o estoy apto para hacer esta actividad. Es importante saberlo. ¿Qué recomendarías? ¿Por dónde empezaría? Digo, alguien como yo, que está sin hacer nada todo el día, ¿cuántos minutos tendría que hacer? Por ejemplo, salir a caminar. Salir a caminar. Yo siempre recomiendo a la persona salir a caminar. Es importantísimo caminar y tiene un montón de beneficios. Entonces, ayuda mucho la circulación, la sanguínea, la parte cardiovascular. Entre 15 y 20 minutos diario, es de ahí arrancar, porque es progresivo los trabajos. Las personas van y por ahí caminan dos horas y al otro día ya no quieren moverse más. Si nos pasa cuando vamos al gimnasio, que siempre vamos al gimnasio en septiembre, octubre, para llegar bien para diciembre y la malla o la tanga o lo que fuere, y nos reventamos con muchos kilos y después nos podemos ir por una semana y media. Exactamente. Eso es, ¿viste? La persona, la mentalidad de la persona de llegar a septiembre para diciembre porque tengo un casamiento, tengo la fiesta, quiero adelgazar. Ah, perdón, la producción me dice que es bikini, que no es tanga. Está bien, me están aclarando. Es recomendable, yo siempre recomiendo todo el año la actividad física, es todo el año. Importantísimo en el invierno, que la gente por ahí dice, no, en el invierno me quedo, me tapo, no más tapo. No, todo el año y en el invierno es cuando más se hace la actividad física. Vos llegás a octubre, noviembre, bajás ya un poco los niveles y seguís tranquilo disfrutándolo, pero ya hiciste previo ante algo. Entonces es muy importante entre 15 y 20 minutos diario salir a caminar y de ahí comenzar a conocerse su cuerpo. Porque es importante eso, conocer cómo estoy, si tengo algún dolor extra, ir al médico, consultar. El tema también de las dietas que ahora está muy de moda, todo light, todo dieta, es importante aprender a comer. Eso, aprender a comer, fundamental, y el buen descanso. Profe, le hago una pregunta. Según lo que indica el gobierno provincial, somos una de las provincias con más cantidad de gente que hace ejercicio físico, decían entre 7 y 8 personas de cada 10. Según tu perspectiva, ¿están así o son solamente números de estadística? Y son estadísticas, me parece. Yo creo, en mi opinión personal, que hoy por hoy la gente está más activa que antes. Porque yo trabajo hace muchos años, 15 años, y es increíble cómo ha aumentado el tema del nivel en la población haciendo actividad física, participando, participando. El hecho de ir y participar, preguntar, muchas veces me preguntan cómo puedo hacer, cómo empiezo, estoy grande, lo puedo hacer. Todos podemos hacer algo, a cualquier edad. Lo importante es empezar. Y sí, ha aumentado, yo creo que ha mejorado mucho. Bueno, están ya los chicos preparados. Están todos en su silla, sentados con su botellita, para ver cómo podemos hacer. Explíquenos, Marianela, cómo hacer entonces, mientras trabajamos, no dejamos de hacer actividad física. Ni trabajando ni viendo la tele, que por ahí en casa estamos viendo alguna película. Acá nos va a acompañar. No, 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 yo no lo acompaño, yo vengo a sacar las sillas nomás. Ah, bien. Al conductor y al conductor. El resto somos de producción. Bueno, muy bien. Vamos a invitar, entonces, podemos invitar a todo el equipo. Sí, sí, ahí tú también. No, no quiere. Jorge, Jabilampa, que están todos acá. Bien. Podemos hacer desde casa también, poniendo música. La música también es muy importante. Es súper importante porque es vibración y es alimento al alma y al cuerpo. Y ayuda mucho a la parte emocional también. Yo quiero destacar algo, que la actividad física ha ayudado mucha gente, como dije, a salir de las depresiones. Sí, entonces el aporte emocional ayuda. En casa ponemos música, con una silla, dos botellitas de agua, ya estamos activando. Bueno, te invito entonces a la silla para que nos muestres cómo se hace, cómo podemos trabajar en la casa, cómo podemos hacer actividad física. Voy a hacer una actividad de pausa activa. ¿Su silla también? ¿La saco esta? Sí, claro, se va a hacer la clase. Para vos la clase. Tengo que traer a la profe en el día intergaláctico de la educación física. Voy a invitarlo para que tome una botella de agua. Lo podemos hacer con dos botellitas acá, teniendo en casa de medio. Parado, nos levantamos de la silla del trabajo, nos activamos y empezamos a mover un brazo. Eso, eso, circular, vamos cambiando, hacemos una repetición, una serie entre 10, ¿sí? Eso es. Cambiamos, cambiamos. Sí. Vamos al otro. Al otro. Eso, perfecto. Ya estamos moviéndonos, empezamos a activar, ¿sí? Muy bien, eso es, perfecto. Tomamos la botella en el medio, ¿sí? Y trabajamos y activamos la parte de cuadriceps y músculos, la parte inferior, ¿sí? Vamos, nos sentamos, nos paramos, nos sentamos, bien, corrigiendo la postura, espalda derecha, mirada hacia adelante, tenemos una silla y lo hacemos un poquito con más frecuencia, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco más, cinco más, vamos, cinco, cuatro, tres, Últimas, dos, dos y una más, perfecto. Todo esto en la silla, movimientos articulares, abducción, ¿sí? Bajo, subo, levanto una pierna, camino, levanto la otra, camino, pateo, camino, pateo. Muchísimas, infinidades de cosas. Podemos hacer desde casos del trabajo. Y no hace falta a veces el tema de la edad ni la ropa. Siempre teniendo una ropa adecuada podemos hacerlo manejando bien los movimientos, teniendo conciencia de lo que estamos haciendo. Mejora una calidad de vida. Siempre. La actividad física mejora la calidad de vida. En la niñez, en la adultez y en la parte de adultos mayores. Claro. Y te permite seguramente cuando estás tal vez ya cansado de trabajar, con esto descontracturas y continúas. Y seguir. Por eso, esta pausa activa en el trabajo. Entre cuatro y cinco veces equivale a una hora de actividad física. Perfecto. Así que, ¿te imaginas todo lo que podemos hacer? Bueno, me encantó, me encantó. Que le sirva entonces al que está trabajando y dice, no tengo tiempo de hacer. No, excusas. 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 Las excusas y las quejas no nos mejoran la calidad de vida. Bueno, no. No, este es un precalentamiento para mí. Esto es nada, esto es nada. Estamos acostumbrados a otra cosa, es decir, mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si en el último momento nos está llegando la ambulancia acá a la puerta del canal para que el conductor pueda seguir el programa. Bueno, Elena. Gracias. Gracias por venir y, bueno, lo vamos a necesitar para que nos siga dando más consejos más adelante. No hay problema. Cuando quiera, sabés que contás conmigo y que puedo venir a seguir concientizando, informando a la gente para que promover lo que es la actividad física. Le devuelvo la... Listo. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Ahí está, Mariela Tejada. Con ella nos vamos a la pausa en Diario 35 aquí en Sonda TV.